Este es el video introductorio de la serie de videos sobre estadística aplicada a la investigación. Bueno, yo vengo del área médica, así que en realidad los sería más a una investigación en esa área y los ejemplos que usaré para desarrollar los temas también vendrán de temas relacionados al área médica. Sin embargo, conceptos más generales como el manejo de datos pueden ser generalizables a otras áreas. Y bien, lo que busco de esta serie de videos es que las personas que los vean sean capaces de analizar los estudios científicos más comúnmente usados, más conocidos. Por ejemplo, el estudio de casos y controles, estudios de cortes, estudios transversales, estudios experimentales. Entonces, son tipos de estudios que ya desarrollaremos en los videos que venga y que los explicaré más o menos con cierto detalle. Bueno, entonces, para estos videos lo que necesitan, los requisitos que necesitan antes, pues básicamente es casi ninguno, porque en realidad los videos son de conceptos muy básicos. Y si bien es cierto, ayudaría a tener ciertos conceptos, por ejemplo, de estadística o de epidemiología, no es estrictamente necesario. Y pienso que tranquilamente podrían aprenderse mientras se ven los videos, mientras se realizan los ejemplos. Entonces, para otros requisitos que se tengan, en realidad no es ninguno más. El programa, o sea, el programa en donde realizaremos todos estos ejercicios, todos estos ejemplos, es el programa estadístico R, que dejaré, o sea, es gratis. En realidad todo lo del curso es gratis. Y bueno, dejaré un link en la descripción y también dedicaré dos videos en realidad al programa. Uno es para ver cómo se descarga y el otro es para explicar los aspectos básicos, para que ya puedan entender el curso y realizarlo de una forma más sencilla. Pero así no es estrictamente necesario tampoco realizarlo con el programa. Pueden realizarlo con otros programas, si es que conocen algún otro, o pueden incluso realizar algunos cálculos a mano. Así que, pero yo recomiendo que lo descarguen, debido a que es más fácil seguir los videos si es que también lo tienen ustedes en su computadora, en su programa. Entonces, pueden hacerlo a la vez y aprenden de forma más efectiva, pienso. También es importante que descarguen y más o menos vayan acompañando los videos junto con el texto que hice para esta serie, que pueden encontrar en la carpeta drive que dejaré en la descripción. Y en la cual también incluí un dataset, que eso ya lo veremos más adelante. Entonces, con los videos ya vamos viendo cómo haremos lo de los ejemplos. Y bueno, eso sería todo por esta introducción. Espero que les gusten los videos. La verdad es que la pasé bastante bien haciéndolos. Y pues, si puedo ayudar a alguien a investigar, la verdad es que sería, habría ya cumplido mi objetivo con los videos. Y espero que les guste. En realidad también tocaré algunos otros temas bastante interesantes. Por ejemplo, tengo esto en lo que son los tipos de artículos como mencioné. También haré el análisis de un artículo científico ya publicado. También un poco de cómo es que podemos trabajar con datos epidemiológicos, como por ejemplo con el COVID-19. Y más que todo es eso. Bastantes, o sea, cosas que quizá puedan ser interesantes para alguien más. Y bueno, espero que les guste.